Plan Federal I, en la Argentina hubo tres planes de viviendas. Plan Federal I, se ejecutó el 70% con mucha suerte. Casas de mierda, viviendas de mierda, viviendas donde la gente, pues yo las he visto, en el interior del país la gente me mostraba y decía, es imposible vivir ahí. Plan Federal II, 30% ejecutado. Plan Federal III, o plurianual como lo llamaron, financiado con fondos de ANSES, 5% ejecutado. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Primero, sacaban fondos de lo que era todo el programa de villas y asentamientos. Retiraban la plata de ahí. ¿Pero para destinar la plan federal de viviendas? No, sacaban la plata del fondo de viviendas, lo iban vaciando. Entonces, por ejemplo, De Vido sacó 200 millones para Aerolíneas. Después, De Vido hizo otro traspaso, porque tiene el traspaso libre, para las netbooks de la partida 50. O sea, desfinanciaron los planes de viviendas. Fueron desfinanciando los planes de viviendas, retrasando el pago de los certificados, y las empresas constructoras paraban. Todas las empresas constructoras del país paraban. Y hoy tenés más de 150.000 viviendas adjudicadas a empresas constructoras y a jurisdicciones, que no pueden avanzar porque no le dan los números. Las únicas obras que no se pararon nunca fueron las de la fundación. ¿Por qué? Porque yo prefería... Porque tenían línea política. Porque yo prefería... Tenían línea política con Néstor. En su momento, porque Néstor levantaba el teléfono, lo repudiaba y sacaban el pago. Y después, porque yo dije, miren, muchachos, hasta que ustedes no redeterminen los precios, yo no voy a pagar cargas sociales. Digamos. Porque os redeterminan los precios, y eso se lo avisé ahí, ¿ve? Le dije, mira, debemos 70, pero nos deben 140. Digamos, ¿qué hacemos? O sea, debemos 70 de aportes, pero nos deben 140. ¿Qué hacemos? Y bueno, que nos paguen lo que no deben. O sea, fue una decisión de no pagar, por ejemplo, cargas sociales, para poder seguir con las viviendas. Y para no echar a gente... Y luego, resolver esa deuda con el Estado, que era... Uno era la FII, que era la FII, que era la FII. Exacto. Digamos, y que lo convencen entre ellos. ¿Y él estuvo de acuerdo en esa decisión? Totalmente. Pero eso también podría ir a perjudicar a los trabajadores también, que no tenían aportes. A ver, a futuro los van a tener porque van a tener que pagar toda la deuda, digamos, y ahora, con este manejo que están haciendo, no sé en qué carajo, en cómo va a terminar esa deuda. Ahora, la Fundación Marte, una deuda de aportes previsionales... Sí, pero el Estado tiene una deuda de redeterminaciones de precios, porque lo que sí, yo tuve la previsión, fue de presentar un recurso de amparo por todas las deudas, informando que no podíamos pagar hasta que el Estado no pagara. Un amparo ante la FII, declarando que no estaban pagando... Ante la FIBI judicial. Para proteger de alguna manera a la Fundación. Para proteger a la Fundación y para explicar, muchachos, si nosotros debemos 70, pero nos deben 140, digamos, o hecho... ¿Cómo trabaja una empresa constructora? ¿Cómo funciona? Una empresa constructora, no le pagan, o no le cierran los números porque hay... A ver, el cuento empieza así. Perdóname, para terminar la pregunta anterior, ¿esto no perjudicaba a los trabajadores que no tenían los aportes para su futura jubilación? No, se iban a tener cuando el Estado pagara. Se iba a cancelar toda la deuda junta, digamos. Pues más bien. El tema es así. Cuando sale la prohibición de indexar deudas, ¿sí? Sacan una reglamentación en el Ministerio de Producción donde dicen que sólo se pueden indexar las deudas cuando la inflación supera el 10%. Y como en el INDEC nunca la inflación supera el 10%, los precios no se redeterminan. Entonces, tenés el tendal de empresas constructoras en todo el país con horas paradas. Porque no están reajustados los precios de acuerdo a la inflación. Exacto. A nadie le dan los números. Entonces, ¿qué hicieron? Como ya... Como... El plan de viviendas. Las podés hacer mejor, peor. Podés hacer viviendas de mierda. Ponerle puerta, no ponerle puerta. No sé. Pero la vivienda... O está o no está. ¿Sí? Inventaron otros programas. Inventaron programa PROMEVA. Programa de mejoramiento barrial. Programa Mejor Vivir. Que eran transferencias directas a los municipios que no se certificaban. Entonces... ¿No había levantadas casas en esos planes? No. Entonces es... A ver, programa de mejoramiento barrial. Entonces te dicen... Talamos los árboles, pintamos los cordones, limpiamos las alcantarillas. Pero no incluían viviendas. No incluían viviendas. Entonces ellos te incluyen en el discurso... Y le pasan a Cristina... 800.000 soluciones habitacionales. Eso es lo que dice Cristina en su discurso. Que construyeron 800.000 viviendas. Las pelotas construyeron 800.000 viviendas. Mentira. Es mentira que se construyeron esas viviendas. ¿Por qué? Porque en eso te meten... Las... Los programas de mejoramiento barrial. ¿Y esos programas de mejoramiento barrial qué es? Es caja para los municipios. Porque es caja... Es caja que va directo a los municipios y que no se puede certificar. Y que los municipios pueden manejar en forma clientelar también. Y la pueden manejar en forma clientelar. El único programa que no se maneja en forma clientelar... O sea, que no sea caja para el gobierno, entre comillas. Digamos que no entraba en ese sistema de caja. Y no sé. Si vos sos intendente adicta al gobierno para que López te firme un PROMEBA por 300 millones de pesos... No sé. Creo que ni en Suiza eso se hace sin vuelto. No sé. No creo que yo no tengo pruebas. El único es el de madre, según lo que me está diciendo. El único que no pagó nunca peaje, que nunca le dio una coima a nadie, que no se la iba a dar... Era el programa Millón Sueños Compartidos.